En estos días lanzamos una campaña que se llama En Voz Confío. Definitivamente, este país, este territorio, la sociedad en general, nos hace falta tanto ese valor, ese valor de la confianza. Y queremos entonces que esta sea una apuesta, y es la apuesta de confiar durante este año en el territorio, en el país, en los sitios donde nosotros no solamente tenemos, digamos, agencias, sino que los invitamos, invitamos a las personas para que fortalezcamos ese valor y ese principio. Confiar en lo que te enseña el maestro, confiar en el conductor del bus que te lleva y te trae, confiar más en tus vecinos, en el tendero, en tu familia y amigos. Hoy, más que nunca, Colombia necesita más confianza. En Confiar te invitamos a multiplicarla, abriéndole las puertas a gente nueva y creyendo en ella. Porque estamos seguros que sí es posible un mundo mejor y está en este. La diferencia está en confiar. Por medio de esa campaña, Confiar invita a las personas del territorio a que interioricen la pregunta en quién confía. Es importante conocer y saber cuál es el voto de confianza en quien estamos haciendo y que hacemos parte de una sociedad, de un territorio que necesita mucho de confiar. Y esa es la apuesta que tiene la cooperativa en la gente, en la sociedad y en el territorio. 49 años en el mercado y contar con el sello 100% cooperativa entregado por la Alianza Cooperativa Internacional son datos que llevan a generar confianza en esta entidad. Confiar, confía en ti. Dale la oportunidad a gente nueva y multiplica la confianza.